Una de las tareas imprescindibles y que como trader debes realizar es la de evaluar el rendimiento de tu estrategia de trading a través del análisis estadístico. En este video conocerás sobre una de las métricas más importantes y que la gran mayoría de traders principiantes ignoran, el profit factor o factor de beneficio. El profit factor es una medida que muestra la relación o el ratio que se obtiene del total de ganancias entre el total de pérdidas del sistema de trading. Es una de las mejores formas de evaluar el rendimiento ya que muestra la solidez del sistema. Su cálculo es sencillo. El profit factor es igual a la ganancia bruta entre la pérdida bruta. Esto es lo mismo a la sumatoria de ganancias entre la sumatoria de pérdidas antes de los costos. Calculemoslo en el Excel. En primer lugar, sumemos todas las ganancias de las operaciones realizadas. Teniendo como resultado una ganancia bruta de 914, ahora sumemos todas las pérdidas, teniendo una pérdida bruta de 480. Con estos datos ya podemos calcular el profit factor del sistema. Ganancia bruta 914, entre pérdida bruta 480, siendo el profit factor de 1.9. La segunda forma de calcularlo es a través de su porcentaje de acierto y fallo, así como su media de ganancia y pérdida. Calculemoslo. Porcentaje de acierto 57.7% por la media de ganancia 60.93, entre el porcentaje de pérdida 42.3% por la media de pérdida 43.64, teniendo como resultado el mismo valor de 1.9. Con estas dos formas sencillas podemos calcular esta métrica tan importante. Pero, ahora que ya aprendiste a calcularlo, surge una pregunta. ¿Qué nos indica este valor obtenido? ¿Es bueno o malo? Si analizamos la fórmula usada para calcular el profit factor podemos deducir lo siguiente. Si el resultado es igual a 1, quiere decir que la ganancia bruta es igual a la pérdida bruta. En ese caso el sistema no genera ni pérdidas ni ganancias. Si el resultado es mayor que 1, quiere decir que la ganancia bruta es mayor que la pérdida bruta. En ese caso la estrategia de trading es rentable. Si el resultado es menor que 1, quiere decir que la ganancia bruta es menor que la pérdida bruta. En ese caso el sistema de trading no es rentable. Por tanto, si la estrategia es rentable, obtenemos un profit factor mayor a 1, y estrategias no rentables generan un profit factor inferior a 1. Por consiguiente, siempre buscaremos estrategias con un profit factor mayor a 1, y mientras más alto sea su valor, será mejor. En el ejemplo, tenemos un profit factor de 1.9, indicando que esta estrategia es rentable. Este ratio nos indica lo que vamos a ganar por cada unidad que invertimos. Es decir, un profit factor de 1.9 nos indica que por cada dólar que invertimos vamos a generar un retorno de 1.9 dólares. En el gráfico, se observa los resultados iniciales de una nueva estrategia, que dan como resultado tres operaciones ganadoras y tres operaciones perdedoras. El profit factor en tal escenario sería de 0.8. Un profit factor de 0.8 nos indica que por cada dólar que perdemos solo estamos ganando 0.8 dólares. Lo que quiere decir que la estrategia no es rentable, ya que perdemos más de lo que ganamos. Sin embargo, es necesario un número considerable de operaciones para encontrar el verdadero factor. Ahora, tomemos otro ejemplo para analizar el problema relacionado con el uso del profit factor. En el siguiente gráfico, observamos los resultados iniciales de una estrategia, que dan como resultado cuatro operaciones perdedoras y dos operaciones ganadoras. El profit factor en tal escenario sería de 2.13, indicando que estamos ante una estrategia rentable, donde por cada dólar que arriesgamos tenemos un retorno de 2.13 dólares. Si bien este valor nos indica cuántos dólares ganamos por cada dólar que perdemos, el conjunto de datos solo tiene seis transacciones, por lo que el profit factor no puede ser confiable sin un tamaño de muestra más grande. Si evaluamos un sistema con pocas operaciones, es posible obtener un profit factor alto, por ejemplo tres. Sin embargo, a medida que aumentemos el número de operaciones, su valor real puede estar alrededor de 1.5. Por ello, es importante aplicar la ley de los grandes números a nuestra operativa. Esta métrica tampoco aporta información sobre la distribución o evolución de nuestras operaciones. De hecho, en esta operativa el drawdown es muy alto, siendo del 42% respecto a un capital inicial de 1.800 dólares. La reducción es alta ya que hay una serie de cuatro operaciones perdedoras consecutivas. Esta métrica tampoco da indicios sobre la tasa de acierto del sistema, siendo una tasa baja de 33%. El profit factor es una métrica muy importante, pero no es suficiente para determinar si eres rentable a largo plazo. Para ello debes combinarlo con otras métricas como la esperanza matemática y el drawdown máximo. El profit factor permite ver si nuestra operativa se va deteriorando, por ejemplo, pasar de 2 a 1.7 a 1.4 nos muestra la degradación continua del sistema que operamos. Es esencial asegurarse tener un profit factor que no sea demasiado bajo, para dejar espacio a esta degradación que es inevitable en cualquier sistema. No debes conformarte con sistemas que tengan un profit factor ligeramente superior a 1, ya que tendremos que pagar los costos de operativa tales como el spread y comisiones, reduciendo en gran parte el margen de ganancias. En segundo lugar, el profit factor nos da una buena indicación sobre la solidez de la estrategia, pues este es una medida de rugosidad de la curva. Curvas de capital más rectas son mejores. Por ejemplo, estas dos curvas de capital presentan un profit factor superior a 1, ambos son rentables. Sin embargo, si observamos el comportamiento de sus curvas, notamos que, en el segundo caso la línea de tendencia es más recta respecto a la primera, pues sus pérdidas son menores, permitiéndole tener un profit factor mayor de 3.65. Descarga este archivo y muchos otros en nuestra página web y únete a nuestra comunidad de Telegram. Buen trading.